Hola familia bendiciones, como están? Estamos otra vez en Estudios Universal, anoche vinieron Esteban, Evelyn Mann, a las noches de terror, yo soy un poco pajatona para esas cosas, a mi no me gusta A mi si, no, pero más no, más que no a que si, es lo que se iba a acabar a las 2 de la mañana, no aguantaría yo Y este, yo les dije que mejor grabaran ellos anoche, en mi persona yo mejor les dije que ahí los esperaba en la casa, verdad? Sí, dormido, ahí me la contaran pero este, y si podían grabar, pues grababan y creo que si grabaron Y pues este, se los estaremos mostrando también el video, y ahorita a ver a donde vamos, quieres ir a los Simpsons? Vamos, si, ese no nos hemos subido O quieres, porque todavía falta la momia ahí abajo, todavía no se los hemos mostrado También el... Pues el que sea menos Mundo Jurásico Sí, también ese, o, nomás que ahorita está frío pero nos vamos a mojar No me quiero mojar Pues ni yo Entonces, si quieres entramos a los Simpsons Vamos a ver, tú no sabes cuántos minutos Y la momia se los debemos para la próxima si Dios quiere Oigan, este, les llevamos a los Simpsons, están como 40 minutos, ahí está el Bar Simpsons Y tal vez se los mostremos para otro día, si es que yo creo que les vamos a ir a mostrar el tour Nos vamos a ver el tour de español, empieza a las 11 y media, si es que, pues... Ay, ¿media hora? Estaremos media hora parados Sí Mundo Jurásico Mundo Jurásico Mundo Jurásico Parece que vamos a ser los únicos minutos en el tour de español Sí Ya tenemos mucho que no estudiamos el de español o si, ¿no? Ya, tiempo, desde el 2019 Sí, ¿verdad? Yo creo que hasta me voy a sentir ahora a subir más al de español Sí Ahorita les mostramos, está muy bonito el tour para los que no lo hayan visto Sí Pues la versión en español, no sé, lo hacen como más emocionante, no sé si sea... Sí, y de hecho sí han dicho que les gusta más en español Y han sido algunos gringos y ellos dicen que les gusta más en español Sí, porque le hacen más de emoción Sí, la verdad, sí Somos más exagerados, yo creo Somos latinos Sí Exageramos todo Creo que no vamos a hacer los públicos Pues parece que sí Porque estamos solos Ya están llegando ¡Ah! Ahí vienen más Olíganlo Ahí vienen más personas A ver, déjanos muestro No, Olíganlo Ya vienen más personas Yo pensé que íbamos a ser los únicos locos Pero no, ya se vienen formando Y de hecho como maceramos prácticamente nosotros Nosotros dos Ya estamos en el tour Vamos De lado izquierdo Tienen el osito de peluche este A ella le gustó a usted Pero no es lo que tiene en la mano, ¿verdad? De esta es la... De esta es el osito de peluche este Están las oficinas de producción que tienen contrato con los Estudios Universal Con el número 5180 Es la oficina de The Rock en la actualidad Hasta hace poco Esa también fue la oficina de Jennifer Lopez Ella produjo acá en Los Estudios Su programa de televisión World of Dance El mundo de la danza En esa misma calle Recientemente filmaron el programa de televisión American Ninja Warriors Bienvenidos A la isla De la calamera que se fight La grabación Abuelita Abando Alberto ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Waooo — wowooow! En este escenario se filmó el escenario de la película El Gran Mentiroso, Big Fat Liar. Compartí a Amanda Bynch y Frankie, muñe. Quieres una vecina de Hollywood con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, del Sarantino. El primer efecto que van a oír es el efecto de Saint-Germain, ¿se acuerdan? Cuentonado en una película de los años 70, llamada Terremoto, el efecto de Saint-Germain. El pecho, el pecho, el pecho. El pecho, el pecho. El pecho. Tsunami. 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 El primer decisión puesto con Puro Truco, niña. Puro Truco. Niño, puro truco. Efectos mecánicos. Abran en sala. En el mar la vida es más sabrosa en el mar te quiero mucho más Hay tiburones ¿El tiburón? Por favor, metan los brazos, piernas, cabezas, todo dentro del plan vía Nos respondemos por ellos, especialmente en este escenario Con tanto tiburón suelto Este es el único tiburón que puede navegar en tremenda Tremendo actor Escucho yo, no No Que no Foto, foto, foto El escenario principal de la película La Guerra de los Mundos Dirigido por mi amigo Esteban Y tu protagonista Por mi gran amigo Tom Cruise Miren, ahí están mis amigos de los Plásticos Negros Van a cobrar vida esta noche En Halloween Horror Night Niños Niñas No vengan Les presento a Roman Piers No 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!